Música Bueno, el equipo está con ganas de que llegue el fin de semana de jugar partido, ya que estamos como locos por conseguir los tres puntos, y más aquí en casa con nuestra afición. La verdad es que me estoy sintiendo bien, estoy contento por lo que estoy teniendo, pero lo más importante es que el equipo vaya sumando los tres puntos y en eso estamos. Sí, el equipo ha tenido empates, ha perdido, pero ha habido partido, por ejemplo, el de casa o el último de fuera, que el equipo ha creado muchas ocasiones. Si hubiera tenido esa festividad, estaríamos hablando ahora mismo de otra cosa. Lo que he dicho antes, el equipo está creando ocasiones, llega a puertas, solo nos ha faltado festividad en meterla. Y también en defensa, en el último partido, mantenemos la portería a cero, que eso, por cierto, no nos va a dar mucho. Sí, está claro que es un equipo que tiene buena dinámica, pero nosotros también, aunque no hemos tenido los resultados, somos un buen equipo y un equipo que el Peña Deportivo aquí claramente va a sufrir porque estamos con muchas ganas y somos el Melilla. O a la oficina le diría que estuviera con nosotros, que confíen, que esto acaba de empezar y que todos juntos será más fácil de sacar los tres puntos. Claramente el equipo lo que tiene es ganas del fin de semana. Uno cuando no puntúa, le entra un poquito de esa ansiedad de ganar y tal, pero yo veo el equipo que cada fin de semana tenemos más ganas y es que, porque pensamos que es que va a llegar porque es que tenemos un buen equipo. Por eso tenemos esas ganas de que llegue el fin de semana y de conseguirlo ya. ¡Gracias!